Son siete mil predios baldíos en el municipio de Otompe Blanco que serán objeto de vigilancia para que se llame a sus legítimos dueños a la limpieza de los mismos. Quien no lo haga, el ayuntamiento capitalino mandará limpiar esos predios, pero se les cobrará a los propietarios a través del impuesto predial. Esto lo aseveró el tesorero municipal Miguel Cheluja. Detalló que esto lo harán como una estrategia para tener una ciudad segura y acabar con tantos lotes baldíos enmontados y del mismo modo para recaudar con los que no tengan sus predios limpios. Sí, mira, amigo, lo que estamos viendo es que en las diferentes visitas que ha hecho la presidenta en las colonias hemos encontrado el reporte de que hay muchos lotes baldíos en que no han sido desmontados por sus propietarios y han ocurrido a veces muchos casos lamentables que inciden en la seguridad de la persona. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Invitar a estas gentes, primeramente, como marca el procedimiento, para que limpien su lote y si hicieran caso omiso, pues los vamos a tratar de limpiar nosotros y en dado caso se los va, bueno, no en dado caso obligatoriamente se los vamos a tener que cobrar, ¿no? La invitación que marca el procedimiento solo es una. Si hicieran caso omiso, enseguida a través de servicios públicos municipales procederemos a la limpia de estos terrenos y poder cobrarlos en un futuro. Pues mira, en un principio los estamos ubicando con la denuncia ciudadana, si hubiera un lote baldío en su colonia de alguien que nos esté viendo, que esté viendo este programa, que nos lo denuncien y con mucho gusto lo ubicamos y vamos a iniciar los procedimientos correspondientes. Yo creo que tenemos entre 5 y 7 mil. Sí, es correcto, puede generar un buen ingreso para el municipio. La idea es evitar acciones delincuenciales en Chetumal, la capital de Quintana Roo, donde en estos predios baldíos se han cometido abusos sexuales, violaciones, asesinatos o son el lugar perfecto para que delincuentes metan cosas robadas y puedan pasar por ellas de manera posterior. Este objetivo contempla que una vez que se llame al dueño a la limpieza, si no hace caso, el municipio entraría a la limpieza y se le cobraría al propietario. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.